Segundo palo, Raúl Albiol orientó ese remate hacia la portería y no terminó entrando cuando Santi Cazorra y el remate de Gerard Moreno se convierte en el segundo ¡Qué golazo! Acaba de marcar Gerard Moreno, impresionante cuando venía de tener una clarísima oportunidad, hace escasamente 20 segundos el conjunto de Javi Calleja pilla también descolocada la defensa Cazorra juega hacia Gerard Moreno y cuando tienes definidores como los que está teniendo el Villarreal, acreditando remates espectaculares en el día de hoy primero Paco Alcácer y ahora Gerard Moreno, desde luego poco hay que hacer impresionante el golazo de Gerard, el segundo para el Villarreal Álvaro Bueno, nos están ofreciendo primero la repetición de la ocasión anterior que salva muy bien Cilesen pero qué acciones técnicas, aquí lo vamos a ver está en posición correcta, Cazorra, de nuevo pasividad, tremenda pasividad a la defensa de Valencia qué dejada, qué escándalo de dejada, qué escándalo de remate qué acciones técnicas hemos visto en los dos goles del partido a mí me parece uno de los goles de la temporada, es dificilísimo lo que ha hecho Santi Cazorra lo de Gerard también, pero sobre todo lo de Santi Cazorra bajar ese balón, domarlo de esa manera al primer contacto para el compañero es un escándalo de gol Cristina